¡Hola! ¿Qué tal? De nueva cuenta Fernando Bastarrachea presentando Sin Estar por Canal M. Hoy les tendremos un programa con muchos estrenos y también pues muchas noticias del cine, del séptimo arte, todo lo que quisieron saber pero también preguntar, así que agarren su butaca, sus palomitas, su refresco, sus pompons, todas las golosinas que quieran, ojalá no tanto porque pues engordan un poquito, y pues pónganse cómodos que la función está a punto de comenzar.